Música Que rollo mi gente Mi gente Que onda plebe Aquí vamos a los cardones A la mollera y a la pegada Y a ver cuándo le ganamos ahorita En este día nos acompaña nuestro compa Roberto Sánchez Ahí está tu compa Roberto Ánimo compa Víctor Delgadillo Nos hemos conocido como La Ponga Ramón Vamos a ver que sale plebe Queremos ir a bucear Esto la sabe que nosotros La mayoría del tiempo es que siempre buceamos No hemos estado Tirando con caña porque nos ha estado Dando bloquera la venta de ir Y no saca nada Porque ha estado muerta la pesca Ahorita de aquí en Mazatlan Ha habido muy buena captura Más que allá afuera La sierra Las bijudas Los toros Y por ahí está Queremos algo mejor Estamos buscando una curina Humero Pargo Y ahorita vamos a sacar opciones plebe También Ahí luego voy a compartir el video De cómo nos vamos a tragar Estas opciones Ánimo plebe ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.